Cuando uno modela en Fusion 360, diferentes componentes, incluso creando un ensamble, los colores que uno ve aquí en pantalla, lo arroja aleatoriamente el programa. Pero existen tres alternativas de cambiar los colores, ya sea en un componente o en un ensamble. Por ejemplo, si quisiéramos cambiar el color que aparece acá por una textura, presionamos la tecla A y se genera la apariencia. La apariencia más que nada es un color que imita o simula una textura que podría ser de madera, de metal, de vidrio, etc. Por ejemplo, si quisiéramos a la ala superior colocar una textura de madera, hay dos alternativas. Voy a marcar la primera. Entonces, aquí aparecen varias texturas en esta biblioteca. Cuando aparece esta flecha de acá, significa que el material está en el servidor de Octodesk. Y nosotros debemos bajarlo para que quede en nuestra biblioteca que está acá arriba. Acá ya tengo varios JPG de diferentes materiales y texturas para ser aplicado sobre este juguete. Por ejemplo, si marco Cherry, pincho la flecha, aparece una descarga ahí. Cuando deje descargar, podemos arrastrar a nuestra biblioteca y luego directo al aire del avión. Ahora, esta textura que viene por defecto, nosotros podemos hacer un doble clic y poder trabajar con la escala, con el brillo o con la rotación de la JPG. Por ejemplo, acá yo estoy jugando con la escala. Entonces, uno va regulando las diferentes características de esta JPG. Si nosotros vamos a avanzado, podríamos calcular la refracción, la JPG que está imitando las vetas, etc. Y así uno podría ir colocando diferente JPG a la superficie de este avión. Por ejemplo, acá. Ahora, otra alternativa de color es trabajar con el color cíclico. Acá está la apariencia y el color cíclico asocia el proceso de diseño con un color. Este historial que está acá tiene unas barritas de colores que van asociadas a cada componente. Es muy práctico cuando se tiene un ensamble con muchas piezas. Una tercera alternativa, en este caso color, es trabajar con las propiedades físicas del material. Por ejemplo, en la ala superior, botón derecho, tenemos aquí la apariencia que ya trabajamos en ella y las propiedades físicas. En este caso, el avión queda en un color estándar. Si yo trabajo con plástico, aparece en mi biblioteca diferente tipo de plástico, pero estos plásticos están asociados a su resistencia, su rigidez, su capacidad termal, etc. Por ejemplo, si nuestra ala superior fuese de ABS, el color asociado acá, yo lo arrastro directamente a la ala, que está acá también, doble clic, aparecen las características físicas de este material. La apariencia y la parte física, la capacidad termal, el modo de yon, la densidad, etc. y la fuerza. Esto es muy práctico cuando quisiéramos trabajar con elementos finitos y calcular la resistencia del material en fusión 360. Ahora, si nosotros solamente queremos modelar y no hacer esos cálculos, recomiendo trabajar con la apariencia o con el color cíclico. Cualquiera de las dos funciona. Bueno, eso sería todo. Gracias por su atención.